Proxy, dame el objetivo. Según los archivos, el maestro Ramkota fue un respetado general en las guerras Klon. Cazando Jedi. Llevo a los enemigos de Darth Vader ante la justicia. Y tú también. Adelante, Proxy. El maestro Kota era un genio militar, pero pensaba que los soldados Klon no estaban listos. En lugar de eso, confió en su milicia. Claro, no había clones en su pelotón cuando se promulgó la Orden 66. Después de la Orden 66, desapareció. En los archivos oficiales figura como muerto. ¿Por qué iba a descubrirse y atacar al Imperio? Quiere que lo encuentren. Vamos a una trampa. ¿A cuántos pilotos perdiste antes de mí? Siete. Genial. Coordenadas para Narsada. Velocidad de la luz. Cierre el centro de mando y ponga en marcha el proyector holográfico. ¡Sí, señor! Dígale a todos los pelotones que se desplieguen y canalicen a los enemigos hacia nosotros. Cargas en los niveles 2, 5 y 12. General Kota, está aquí. Ya te he sacado de tu escondite. Baje el campo de contención del hangar 12 y diga a sus hombres que ocupen sus puestos. Sí, general. Eclipse a Starkiller. Sacaré al Sombra Furtiva de la línea de fuego mientras cumples tu misión. Los escáneres de abordo deberían seguir tus movimientos y yo te daré la información que pueda mediante tu enlace de comunicaciones. Capitán Eclipse, corto. Están aguantada ahí. Cuidado. Las lecturas muestran que el mamparo ha sido sellado Necesitarás encontrar una forma de atravesar esa puerta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al suelo, deprisa! ¡Aquí! 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 Los planos muestran un ascensor cerca que puede llevarte a los niveles superiores! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Fa civil! ...de la juzga ¡Por amor ¡Vamos! ¡Jeny! ¡Gracias! 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 ¡Están disparando! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Coambilme! ¡ sharingzande! ¡Gracias! 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 ¡Está aquí! ¡Levantad las puertas láser! ¡Eh! ¡Qué frío! ¡Gracias! 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 ¡A cubierto! ¡Aquí de fuego! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Border ancho! ¡Sé si questo uno viro! ¡Ah! ¡Sé si ho usado en la gran using? Gracias. 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 David. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.